¿Has oído alguna vez el concepto de marcar o fijar las acciones? ¿Te suena de algo? ¿Sí? ¿No? ¿Una vagueza por ahí? Pues justo te vengo a hablar de este concepto. Muy buenas, mi nombre es Eduardo Kofman y bienvenidos al canal. Bienvenidos a todas esas caras nuevas que últimamente os habéis suscrito. Así que nada, miles de gracias por estar por aquí. Ya sabéis que en eduardokofman.com tenéis la newsletter para suscribiros ahí de manera gratuita. Y todas las semanas os llega el contenido no revelado. Hay a veces que no hay nada que revelar, como quizá en este vídeo. Pero sí que hagamos comentarios un poquito más profundos acerca del propio contenido que hay en el canal. Así que nada, te animo a que si quieres, dejes tu email de manera gratuita y todos los domingos te mando una newsletter con el contenido. Prometo que no hago mucho spam, que hay mucha gente ya apuntada y ellos lo saben. Efectivamente habéis acertado. Esto se trata de cómo montar una sesión de magia por el tema que he escogido. Ya imaginabais quizá que iba a tratar de esto. Y el concepto que os traigo es algo que llevo reflexionando unos días acerca de los juegos que estoy queriendo meter y que cada vez que me he encontrado con personas que están dedicadas al teatro me vienen distintas caras, sobre todo en Sevilla y aquí en Madrid, que he tenido la oportunidad de aprender de ellos a través de algunas tutorías que ellos me han impartido. Hay un concepto que es un denominador común en todos ellos cada vez que ven un juego de magia que es justamente este, el de marcar o fijar las acciones. Claro, ellos me hablan de la perspectiva del teatro que muchas veces no acaba de cuajar bien con lo que es la magia. A veces en el mundo de los magos siempre se ha hablado esto de la magia teatralizada, si está bien y entonces estos conceptos a veces se chocan entre sí. La idea que me ha quedado a mí de todo esto es que en teatro, sobre todo en teatros más o menos en el cual hay un escenario y el público está lejos de lo que es el actor, hay como que hacer las acciones un poquito más exageradas, más grandes. A veces no tienes por qué hacer una cosa como súper exagerada, pero sí que es cierto que lo que se necesita es marcar o fijar las acciones y es algo curioso porque en todas estas personas con las que he estado que entre ellas no se conocen, hablan de lo mismo. Por lo tanto, al venir del ámbito del teatro, eso parece que es algo que está bastante arraigado. Creo que a la magia nos han llegado pequeñas píldoras, por ejemplo, el tema de la imagen final de la que hablaba Gaby en los juegos, la teoría del camarero en la cual, por ejemplo, si hacemos el triunfo, queda una carta boca arriba, hacemos la fase corroboratoria en la cual no hay más cartas en la extensión y esto se queda así unos segunditos para que el público, mientras que aplaude, mire la imagen que hay en la mesa y recuerde qué es lo que ha visto. Esto sería un poquito la idea que hay detrás del concepto de fijar las acciones. Otro de los ejemplos que yo he visto en magia, que además fue algo que me explotó bastante la cabeza porque no había caído y es cuando te lo dicen, dices, joder, qué bueno es esto, ya ha merecido la pena ir a este congreso para aprender esto. Y lo aprendí, si no recuerdo mal, lo aprendí de Woody Aragón en el Marios a las 3 de la mañana, no si era la noche del viernes o del sábado, pero son como estas horas introspectivas de los congresos que de repente alguien dice algo y dice, joder, pero si esto es maravilloso, ¿no? Y no sé si alguna vez lo he hablado abiertamente en el canal o a través de la newsletter, pero fijaros, porque tiene que ver con esto también de fijar o marcar las acciones, que vamos a entrar en detalle en el concepto, pero es para ir introduciendo cómo en la magia creo que existen estos ejemplos también, ¿no? y recuerdo que Woody dijo, mira, fijaros, tenemos aquí el 9 de picas, soplo y se transforma en el 6 de tréboles. Claro, y esta transformación se vive mucho más que si yo, por ejemplo, te muestro un 10 de diamantes, ajito aquí y se transforma en el 5 de corazones. Y él hablaba de que si la carta no se desplaza, es decir, yo aquí te he mostrado una carta, por ejemplo, el 4 de corazones, no se desplaza, sino que es la baraja la que se va y esto se queda así inmóvil por un segundo, a la hora de transformarse, esto se vive mucho más fuerte, es decir, el contraste que hay es mucho más fuerte que si yo lo muevo de lugar, ¿no? Si nos metemos ya a hablar desde el punto de vista de la neuropsicología, que es una metete con respecto a la magia, ¿verdad? Siempre en los últimos años lleva incordiando incensantemente a la magia y la neuropsicología se nutre más de la magia que de la magia de la neuropsicología, pero bueno, este es otro tema del cual, por cierto, podéis verlo en una charla que tuve con Mariano La Vida, os la dejaré por aquí, en el cual tocamos algunos temas que son, vamos, que me atañen a mí porque también estudio psicología y demás y bueno, tengo algunas reflexiones y opiniones al respecto que si las queréis ver, os las dejo por ahí, ¿no? Bueno, lo que diría la psicología, la neuropsicología, pues hablaría del contexto y obviamente cualquier información que se dé en un contexto fijo, por ejemplo, si yo estudio en una biblioteca y estoy estudiando la Constitución y ahora de repente me voy al parque y me trato de acordar de la Constitución, pues lo que dicen los experimentos es que si yo vuelvo a la biblioteca al mismo contexto, lugar donde yo estudio algo, será más fácil que me acuerde que si cambio del contexto. Por eso, a la hora de estudiar, y aquí un consejo para los que sois estudiantes, es mejor estudiar en distintos contextos. ¿Por qué? Porque tú cuando vas a hacer el examen, que es en un aula, no es el mismo contexto donde has estado estudiando, en cambio, si estudias la misma materia en un bar, en una librería, en la biblioteca, en un parque, te lo vas escuchando por la calle, mientras que sales a correr, mientras que sales a andar, y luego vas al examen, como esa información está en distintos contextos, luego es mucho más fácil que te venga al recuerdo, cuando cambias de contexto. Bueno, aquí un tip, fíjate, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Aquí un tip para la gente que está estudiando, oposiciones, carreras, bachiller, lo que fuere, que eso es realmente útil, ¿no? En cambio, a la magia, en cierta manera, le perjudica. Es decir, si yo cambio la jota de picas, en vez de que yo te la he mostrado aquí, te la pongo aquí, esta transformación se vive con menos fuerza que si la transformación se produce en el mismo lugar donde te la enseñé. Y es algo, creo que, difícil de objetivar. Es decir, sería difícil de probarlo, ¿no? No imagino cómo se puede llegar a probar eso. Pero sí que es cierto que creo que se vive. Espero tratar de transmitirlo bien, que esto se viva. A las de picas, si yo transformo aquí, se vive más que si yo hubiese cambiado y se transformase aquí, ¿no? Y todo este tipo de acciones se ven también, ¿no? El tema de, por ejemplo, bueno, Escan y ya lo decía, ¿no? ¿Cómo se refuerza la situación inicial? Pues fijándola, ¿no? Fijándola con una serie de acciones. Con el agua y aceite, tú muestrabas que había una roja, una negra y todas estaban intercaladas, ¿no? Hasta el último momento y dejabas esta imagen en cierta manera así, que se vea en un segundito para ahora venir aquí y hacer que el agua se separe del aceite. O, por ejemplo, también tiene que ver con la economía de movimientos, una economía de movimientos que no solo es por la parte interna, porque muchas veces los magos solo pensamos en lo que es la parte tramposa, ¿no? Es decir, en la economía de movimientos se debe hacer la misma trampa con menos energía. Es decir, si, por ejemplo, suponemos que tenemos la opción entre hacer el doble corte y el salto. Bueno, pues lo ideal en muchos contextos sería hacer el salto porque te ahorra unos movimientos extra y además son dos técnicas completamente opuestas, porque es una técnica falsa y otra es una técnica secreta, ¿no? Pero, por ejemplo, se pueden aplicar a cosas que no son puramente de la magia, sino que tendrían que ver más con ese lenguaje teatral, como que sería este. Imaginad que tenemos la baraja extendida así y estamos reforzando que no hay ninguna carta cara arriba. Pues ahora tendríamos dos opciones. Una, no pensar, no caer en estos detalles y hacer esto. Y que ahora hubiera una carta boca arriba o tendríamos la opción de caer en estos detalles, que es algo que es complicado porque exige mucha energía. Es decir, yo esto no lo hago siempre, ni mucho menos. Pero ahora que quiero profundizar un poquito en todo esto, gracias a esta sección que estamos haciendo, trato de ponerle un poco más de empeño. Tenemos aquí la extensión boca abajo, mostramos que no hay ninguna carta cara arriba y en vez de recoger, chasquear o hacer el gesto mágico y volver a extender, pues lo ideal sería hacer esto. Recoger, cuadrar, chasquear y mostrar que hay una carta boca arriba. Entonces, estamos quitando un montón de ruido visual que no es necesario para el juego. ¿Todo esto a qué viene? Pues que estas personas con las que yo alguna vez les he hecho más y les he dicho, oye, ¿qué veis aquí? ¿Qué creéis que se puede mejorar? Todas han caído en que los magos no fijamos, no marcamos las acciones, no las reforzamos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, uno de los ejemplos que me dijeron que no tenía que ver tampoco con la magia, pero bueno, por entender este concepto, ¿no? Dices, yo me puedo azuzar la barba en un momento dado, yo puedo estar hablando con alguien y me la puedo acariciar, me la puedo rascar si me pica o lo que fuere, pero claro, ellos decían, bueno, hace esto y al final, ahí, un segundito, es decir, ¿vale? ¡Pum! Casi es imperceptible, pero se nota, se vive y claro, tienes que imaginar que cada vez que haces una acción hay alguien que puede estar sacando una foto. Eso es un poco como el concepto que hay detrás, ¿no? Para tú poder entenderlo y ser consciente de ello. De manera que, claro, en la magia esto se puede llegar a aplicar. De hecho, lo he querido aplicar para la rutina de selección de cartas que, como sabéis, pretendo que sea el primer juego de la sesión, he estado trabajando en ella después de conocer distintas opiniones de algunos magos con los que últimamente charlo de magia que me han dado sus ideas, sus impresiones, sus opiniones acerca de cómo podría ser una rutina de magia, de selección de múltiple de cartas o qué ven ellos que es interesante en ese tipo de rutinas. Pues bueno, yo he cogido lo que a mí me ha interesado, cada uno ya lo lleva a su manera y he hecho una la cual pues la estoy ensayando, de momento estoy en la parte de memorización de toda la técnica, de las apariciones y demás y poquito a poco estoy trabajando ya un poquito en la charla y ya voy escribiendo algo y os voy a dejar un pequeño ensayo, un pequeño, sí, pues un momento de espacio que es para mí que es el cual pues yo trato de ensayarla, a veces me pongo algo de música y escucho algo y simplemente es estar fijándome en estos conceptos, os dejaré el vídeo ahora y luego he hecho unas fotos ya propiamente pensando en ello, deteniéndome, es decir, no es una captura del vídeo sino es una foto de lo que yo quiero tratar de fijar en cada una de esas apariciones, ¿vale? Para que podamos entender un poco el concepto y esto poder extrapolarlo a cualquier rutina que hagamos de magia, da igual que sea con cartas, con monedas, con pañuelos, siempre hay imágenes, por ejemplo la típica rutina del cambio de color de pañuelo pues aquí sería muy clara, metes un pañuelo rojo empiezas a sacar aquí y es verde y esto hay que dejarlo fijado, hay que dejarlo marcado, recuerdo también con Raúl Alfonso el director de teatro que le asesoró a Paco pues también estuve trabajando que luego no acabó saliendo nada de ahí porque no estaba tampoco en un estado pues de querer ponerme a ello realmente a trabajar en ello pero me llevo muchas herramientas y me acuerdo por aquel entonces yo trabajaba también en el Starbucks aquí en Madrid y recuerdo que Raúl me decía tú eres mago siempre, no eres mago porque te sientes aquí a coger con una baraja y entonces charlemos de magia y hagas juegos de magia, entonces cuando tú sirvas un café tú tienes que poner de ti en ese café, o sea, tienes que poner una estética en el manejo, en el uso de la taza y él me hablaba por ejemplo recuerdo que me decía tú coges la taza y cuando se la vas a dar a un cliente haces esto, por ejemplo y esto, claro, esto tiene que ver con lo de marcar o fijar las acciones, dice toma tu café, o sea, estás dándole una intención a la gesto, no es a ti, no, es por ejemplo, y de eso tenía muchos ejemplos, entonces, claro, cualquier cosa que hagamos se puede caer en este tipo de detalles, de ideas que son realmente luego útiles para llevarlos a la escena, así que bueno, agradezco muchísimo a todas esas personas que de alguna manera pues me han enseñado esto, luego yo soy un poco más vago para poder aplicarlo, pero desde luego que lo llevo en mi mochila de conocimientos para que cuando haya proyectos como este que estamos tratando de sacar adelante se puedan poner y llevar a cabo, así que nada, esto es lo que me gustaría compartir con vosotros, os dejo la rutina para que la veáis y luego pondré algunas imágenes y en la newsletter la analizaremos un poquito más, para los que tengáis curiosidad y queráis saber un poquito más sobre ello, lo veremos en la newsletter, así que nada, os dejo con la rutina y ya me despido, chao. Ya estamos en otro entorno, he preparado un poquito esto para que veáis la idea del proyecto era documentar todo el proceso de 0 a 100 y bueno, esto es parte del proceso, hacer unas primeras pruebas, unos primeros ensayos sin que la charla esté definida, ya se está empezando a escribir para ver cómo queda y bueno, compartirlo con vosotros, a ver qué os parece, me dejáis comentarios, ideas, sugerencias, cosillas que creéis que se pueden mejorar, pues todo esto está abierto a opiniones. la idea es que se elijan una serie de cartas de manera que imaginaos que el público estaría donde está la cámara y entre las primeras filas pues se pasa así el dedo, alguien dice alto y desde aquí pues se dan a elegir una serie de cartas, ¿no? Yo me iría pasando, tiqui, 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 voy distribuyendo una serie de cartas y esas cartas pues van a ser, por ejemplo, todo este grupo que justamente está preparado, la magia, ahí está, cómo está. Entonces, esto lo tendrían para los espectadores, yo lo voy a guardar aquí para que lo podáis ver, recojo la baraja, hago una maniquete y esta es una de las primeras imágenes que quiero que queden fijarás, la gente está mirando su carta, recordándola, se la muestro alrededor, yo estoy aquí, tranquilito, ahí está. Me acerco al primer espectador y le pido su carta y la inserto por ahí para que quede así. Al segundo y poco a poco las cartas se van a ir perdiendo y lo curioso de esto es que va a haber menos espacio cada vez para ir colocando las cartas pero se van encontrando huecos donde perderlas, más o menos por aquí, aquí aún queda algún huequito, alguno más por acá y yo no sé si queda alguien más, ah, quedas tú, muy bien, perfecto, pues la última, ahí está, ¿se ven? Segunda imagen que quiero que quede fijada, las cartas perdidas realmente por distintos sitios y quiero que hasta el último momento se vea como inexorablemente las cartas se van a quedar realmente perdidas y sumergidas en la baraja y además se puede mezclar de distintas formas al más puro estilo asiático, oriental, más casero tipo como lo hace la abuela e incluso se puede mezclar al más puro estilo Las Vegas aunque sin mesa pero se puede mezclar en una mezcla cuasi perfecta a ver si queda así ahí está y además se escucha fijaros qué sonido más bello después de las mezclas por supuesto se puede cortar yo cortaré la ley de juego pero animo a que si alguien de la sala no se fía de cómo han quedado las condiciones de la baraja que venga aquí y que corte conmigo y alguien podría venir cortar y completar cortar y completar cortar y completar cortar y completar o incluso yo me podría pasear para que la gente cortase y completase la baraja no cabe duda que las cartas están perdidas que están mezcladas al estilo asiático al estilo de la abuela y al estilo Las Vegas y por supuesto cortada por distintos espectadores en estas condiciones voy a tratar de localizar todas las cartas elegidas por vosotros comenzamos por la primera en un acto de habilidad vamos allá nombrará as de picas ahí está as de picas la primera entonces esta es una de las imágenes que quiero pues fijar ¿no? la mano bajando así pum se corta se ve que sale del centro el corte y directamente se muestra que ahí está la primera carta as de picas vamos con la segunda por aquí del centro con las dos manos sale una carta y si esto no gira esta baraja ya está un poco ya trillada de hacer estos ensayos y ya los bordes no giran pero la idea sería que girase de esta manera como como la aparición que hace Pepe ¿no? en la cual la carta queda girando y esta sería la imagen que habría que dejar con los giritos del dos el dos de picas el tres por aquí no te fías mucho ¿no? dime ¿está por aquí arriba? no ¿está por aquí abajo? tampoco vamos con la tercera carta sin mirar y a una mano solo sabréis si ha salido bien por vuestros aplausos uy que no termina de girar ahí está el tres sí perfecto ahí está el tres el cuatro y esa sería ¿no? una de las imágenes que quiero dejar fijada yo no miro corto una mano pum y sale ahí el tres ¿no? el cuatro vamos a darle un poquito más de rapidez cuatro de picas por aquí sale una carta del centro de la baraja y es justamente el cuatro ahí está el quinto la quinta vamos allá cinco de picas una aparición que tiene más de cuatro siglos de historia la traigo hoy para todos vosotros fijaros ¿eh? de una mano a otra el cinco de picas y esta sería ¿no? otras de las imágenes así pap y sale ahí el cinco de picas con el seis se vuelve a traer de nuevo una mezcla y del centro de la baraja sale una carta y hasta la imagen que debería quedar que se desimplican las cartas y queda una entrinchada ahí el seis de picas para todos vosotros del centro de la baraja ahí está el siete con una rapidez inusitada y brutal bueno ya os digo a la charla la voy así metiendo ¿no? como voy pudiendo de momento pero luego prometo que quedará algo mejor siete pap y esta es la imagen ¿no? de aquí rápida siete el ocho se mezclan de nuevo las cartas si cabe un poquito más quiero que se vea ¿no? como la como se va produciendo la mezcla y al final sale una carta que es justamente el ocho entonces esta es la imagen ¿no? que de por sí la propia cascada ¿no? ya la deja fija durante unos segunditos y al final queda así el ocho y falta falta alguna por ahí sí la última vale vale vamos a por la última no te vale con todo lo que has visto sino que quieres también la tuya vamos allá salta una carta no como debería y espero que sea tu carta hay que no te la pregunté ¿cuál era tu carta? nueve de picas pues dime ¿es el nueve de picas? sí anda que bien pues ahí están todas las cartas elegidas para vosotros así que esta es un poco la idea como veis se van fijando algunas cosas cada aparición es de su padre y de su madre pero trato que una te lleva a la otra de una manera lo más económica posible y lo que trataré de trabajar durante estas semanas es esa gestualidad es tratar de fijar cada una de las apariciones que cada uno recuerde lo más posible la aparición de su carta y todo con la charla irá un poquito más engarzado en un primer momento en algún vídeo os comentaba no sé en la newsletter o en YouTube que la idea era hablar de que cada carta quizá me sugiere algún recuerdo eso se ha difuminado un poco lo cual está bien porque no va a ser un recuerdo tan explícito y seguramente lo que trate de hacer es que cada carta vaya acorde a la charla por eso las cartas serán elegidas pero ya sabéis de qué manera de forma que como con las apariciones en el cual se mezcla una baraja se va contando una historia y las cartas que van sacando van acorde a la historia pues va a ir un poco en ese estilo de forma que la proeza de localizar una carta perdida en la baraja da lo mismo que si yo te muestro mira 8 de pica se pierde mezclo y ahora corto por el 8 de picas a que tú elijas una carta se pierda y saco tu carta al final la proeza de localizarla es la misma por lo tanto que sea libremente elegida no sé si aporta del todo y esto es una reflexión que hace que hace que bueno la vemos un poquito más en la newsletter y ahora os dejo todo el carrusel de imágenes para que lo veáis así que nada nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.